Tensos días ha pasado Fortnite esta semana, y todo esto debido al gran éxito capturado por el nuevo juego Apex Legends, lanzado el 4 de febrero. Si, hace tan solo 4 días. Y es verdad, hace tan solo unas semanas subí un video del cual se llamaba Fortnite es el rey, ya que estaba totalmente convencido de eso y lo seguía estando, hasta el pasado 4 de febrero. La entrega llamada Apex intimía totalmente a los creadores de Fortnite, ya que antes del 4 de febrero nadie le podía hacer competencia a Fortnite, no había otros buenos Battle Royales, o al menos no de mi gusto, ni otros tipos de juegos que le hicieran algún tipo de competencia. Pero con el lanzamiento de Apex todo esto cambió, y les diré por qué. Primero, hay que decir qué es Apex Legends, ya que mucha gente obviamente no sabe la existencia del juego si tan solo salió hace 4 días. Apex es un nuevo Battle Royale en primera persona, cosa que solo Call of Duty y Black Ops 4 tienen su Battle Royale, por lo tanto, es el segundo Battle Royale en primera persona del mundo. Pero este juego tiene algo que los demás no tienen, y es una sensación muy parecida a lo que sentí cuando comencé a jugar Fortnite, esa sensación de satisfacción por cada kill, y más aún por cada victoria. Apex tiene muchas cosas diferentes, partiendo por su ser en primera persona, como lo mencioné antes, pero también tiene otras cosas como las leyendas, cosas que ningún otro juego tiene. El juego posee gratis 7 leyendas, otras 2 que debemos desbloquear, ya sea con dinero real o simplemente subiendo niveles. Esto último es muy importante, ya que no posee Pay to Win, hasta ahora. La ambientación del juego es un poco fantástica, como un tipo de espacio exterior o un mundo desconocido con dragones y montañas gigantes. Si les soy sincero, a mí no me gustan mucho estos juegos muy fantásticos con este tipo de ambientación, pero este es una gran excepción. Cuando vi el trailer y vi la ambientación del juego, dije... no me gusta o no me convence. Pero afortunadamente seguí viendo y finalmente terminé descargando el juego, obviamente, y es una barbaridad. Y no solo yo, de hecho, las estadísticas de Apex destruyen a Fortnite, consiguiendo 10 millones de jugadores en tan solo 3 días, cosa que a Fortnite le costó 2 semanas. Estadísticas y datos que favorecen totalmente a Apex. Incluso la empresa Epic Games supo de su gran peligro, por lo que, como dicen algunos medios de comunicación, Fortnite pagó para que cuando alguien busque Apex en Google, Fortnite salga como la primera opción. Opción que comprobé yo mismo, que pueden ver en pantalla. Hablando un poco más de cómo la comunidad recibió este juego, ha sido totalmente espectacular. Youtubers y streamers han probado este juego con efectos muy positivos. Incluso podemos ver que desde el 4 de febrero, día que se lanzó Apex, muchos de sus streamers han subido este contenido y se ha mantenido como el más visto desde su salida. Incluso duplicando las vistas de Fortnite, estando en Top 1, Top 2 League of Legends y Top 3 Fortnite. No solo la gente ha felicitado al equipo de Respawn, equipo desarrollador de Apex. Los creadores de PUBG hicieron lo suyo haciendo una aclamación a Apex. En mi opinión, Apex tiene mucho para hacer y estoy muy seguro de que puede llegar muy lejos. Y cuidado chicos, Fortnite corre un peligro grande. Fortnite perderá el trono. Arriba Apex. Soy Tom Flag y este fue el video de hoy.